Yo directamente te dicen que sigas la vía del tren o te ataco en Puma. ¡Dale, dale! ¡Uy, te han puesto fino los mosquitos! ¡A mí también! ¡Ay, lo acabo de matar! Esto es un show, gente. Esto es un avatar. Es eso. Un avatar con todas las montañas volantes. ¡Oso, oso! Solo hay que ir hacia la luz. Como siempre, todo en la vida. Hacia la luz. Buenos días, chicos. Bienvenidos. Demasiado temprano. Son las 6 de la mañana. Nos dirigimos ahora mismo a la ciudad de Machu Picchu. Y aquí, en este vídeo, vais a ver cómo llegar de forma económica y barata. ¿Por qué? ¡Uh, Bruno! ¿Por qué? Porque estamos que... ¿Cómo se dice eso? Estamos hasta el cuello. Cuando no tienes dinero, se dice que estamos a buja. Estamos con Vipa Cuzco, que básicamente nos van a traer ahora una movilidad que nos va a llevar hasta un bus, que después son 6 horas de bus hasta la hidroeléctrica y luego 3 horas andando. ¿Estás listo, Bruno, para esta aventura? Estoy ready. Hemos venido a esto, chicos. ¡Ay, estoy hasta temblando! Imaginaros, estoy hasta temblando. Porque Bruno ha mirado ahora el tiempo. Estamos a cero grados. Mira, sale un mazo, ¿eh? Pero bueno, lo dicho, chicos. Vamos. Se iremos grabando paso por paso. Vais a ver toda la aventura. Toda la aventura. Seguramente por el camino veréis un par de directos. Pero sí vais a ver toda la aventura. Nos vamos. Bueno, Brunito. Ya estamos en la plaza. Vamos a esperar la movilidad. Estamos esperando la movilidad. La movilidad de las 6 horas. Nos han traído ya también en otra movilidad. Unos capos aquí, los de Viva Cuzco. Pero ahora toca la movilidad seria, la de las 6 horas. La de que nos vamos a morir ahí en el bus. Vaya esa movilidad, ¿eh? Y después, 3 horas andando, amigo. Eso sentará como agua de mayo. Agua de mayo. Sentará como un dolor en las piernas tremendo, amigo. Si ayer nos dimos 4 vueltas y ya nos dolía todo, imagínate hoy. Esperemos. Lo iréis viendo cómo sufrimos. Sí, vais a ver las aventuras ahí por el medio de la montaña ahí perdidos. Dos turistas perdidos. Mañana sale un titular. Dos turistas españoles perdidos en medio de la pampa de la sierra peruana. Uy, servicio turístico. ¿Será ese? Se pasó de largo. Se pasó, no es ese. Que es básicamente, nos hemos traído hasta papel de baño, amigo. Papel de baño, dilo. Papel de baño. Por si acaso. Nunca se sabe. Ahí en medio de la montaña. Bueno, vas a usarlo. ¿Cómo lo ver qué dices? Empieza la aventura. Estamos aún aquí, pero ya... La movilidad. Pero la movilidad. La movilidad. Ya nos vamos. Estamos listos para la aventura. Seis horas. Nos han dicho que en una hora nos van a dar de comer en un sitio e incluso pasearnos, han dicho, ¿eh? Yo igual no aguanto, ¿eh? Seis horas, cinco horas. No, no, no. Y después otras tres, imagínate, morimos. Pero bueno, así que... ¿Están listos, amiguito? A dormir, se ha dicho. Uy, como rompican aquí. ¿Qué te parece? Brunito, hemos hecho una parada, hemos comido, un buen desayuno continental. Un buen desayuno. Y hemos hecho una escomprita. Un poquito de agua, un poquito de mierda, porque básicamente, chicos, nos quedan... No son cien mierda. Doritos, stickers, tweets, chupetines. La pura mierda. Lo único sano que hay ahí es el plátano y el jugo de naranja que nos hemos tomado, amigo. Pero bueno. Café esencial. Dos horas han sido de viaje. Nos hemos parado aquí ahora, en este point. Y ahora nos quedan tres horas, nos ha dicho el señor. Vienen tres horas, ¿eh? Tres horas. Se pasa rápido eso. Pero en el coche. Veo otras tres andando. Amigo mío. Amigo mío, ¿estás preparado? Estamos ready. Hace un frío que pena, realmente, ¿eh? Así que... Suerte de que no hay viento, ¿eh? Eso sí. Estamos cansados. Como veis, yo tengo unas ojeras tremendas. Tú también. Un poquito. Veo Herux. Pero nada. Ojurux. Bueno, dicho esto, nos vemos en la centro hidroeléctrica. Sí, tengo ganas de verlo, ¿eh? Vamos a verlo. Es una entrada ahí en medio de la nada. Bueno, Brunito, ha sacado los Twitch. ¿Ya has visto cómo la mierda era buena? Era buena. ¿Qué ha dicho el compadre? ¿Qué queda? Una hora y media. Celebramos, joder. Una hora y media, pero después nos quedan tres andando. Let's go. Me prefiero andar que sentarme ahí. Sí, no, ya las piernas, de verdad, os digo que duelen ya. Ya es una locura. Ay, ronquidos. Es indirecto. Es un ahí ronquidos. ¿Qué querés? Hombre, y tanto. Si le he comprado yo a esa mierda. Eso. ¿Cómo no voy a querer? Yo ya me he metido de frente. También te has metido así. Me dice si se puede comer algo más, pero ¿tú tienes hambre? No, mucho. Me conté así, rápido. Tenemos patatas, tenemos todo. No necesitamos más, realmente. Agua también. Hace calor, ¿eh, ahora? Ahora me he puesto manga corta. De momento estaba con dos chaquetas, como habéis visto. Míralo, míralo. Estirando. Un montón de moscas, tío. ¿Qué es esto? Un montón de moscas, qué asco. Mirad, el pueblito. Es enano, realmente. ¿Son moscas o mosquitos? Vamos a ver qué podemos hacer más. Y ya os digo que en una hora y media empieza la aventura de andar. Yo voy al baño. ¿Va al baño? Sí, yo también. Vámonos. Muy bonito. Estamos ya cerca. Estamos pasando por una zona complicada, ¿eh? Los huevos aquí. Huevos aquí, miren. Sí, sí. Pero bueno, estás preparado porque ahora se viene la andadura, ¿eh? La caminata. La caminata. Vamos a ver qué tal, señores. Let's go. Pasamos maquinaria así de todos. No, y tenemos el precipicio a dos metros. Es una locura. Bueno, 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 mire que... Bueno, 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 bueno. Si se sube este vídeo, bueno, es que se alegró, ¿eh? Se subirá. Se subirá. Se subirá, se subirá. Esperemos que sí. Esperemos. Bueno, señor, hemos llegado al punto de que vamos a comer algo y nos vamos a andar tres horitas. ¿Estás listo? Sí, de dos a tres, ha dicho, ¿eh? El coleguero. De dos a tres, depende del ritmo, depende del ritmo. Sí, le meteremos duro. ¿Qué más ha sido el viaje? ¿Qué te ha parecido? El viaje está aquí. Increíble. O sea, tienes las montañas. Una locura, que se te quedan... Quedas pequeños. Sí, ¿no? La experiencia como tal vale la pena. Comemos y la vamos. Vamos a estirar un poquito. Uy, 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 estiramiento de rodilla y todo ya. Está cascado, tú. Empieza ahora sí la aventura, el show, Bruno con su turbante. No sé de qué es eso, tío. Improvisado, improvisado. Improvisado un turbante. Son exactamente a las dos de la tarde. Es decir, nos han... Hemos quedado aquí comiendo un ratito. Hemos estado, ¿qué? Media horita, un poco más. Sí, ahora sí. Nos han dicho que tenemos que seguir este camino. Que veis aquí, exactamente por diez minutos. ¿Dónde estamos? Ahora mismo... Estamos en medio de la Pampa. De la Pampa. No sabemos dónde estamos realmente. Estamos en el campamento base de la hidroeléctrica. Ya os digo, nos han dicho que hay diez minutos por este camino y nos encontraremos la vía del tren. Y a partir de ahí es seguir las vías del tren hacia el Machu Picchu. No vamos solos. Había un montón de gente, pero nos vamos solos porque queremos realmente irnos a la aventura. ¿Estás bien, Bruno? ¿Listo? ¿Preparado? Si encontramos algún coche, nos subimos, ¿eh? Ah, sí, olvidado. Le hacemos un dedito rápido. Dicho esto, empieza la aventura, empieza la caminata, empieza el objetivo. Ciudad de Machu Picchu. Eso es. Objetivo Ciudad de Machu Picchu. Así que os iremos informando de cómo va avanzando esta caminata. Diez minutos después. Nos vamos a Cusco. Estamos hartos de andar. Nos hemos perdido ni hemos encontrado las vías. Vamos a pelar a otro grupo a ver si viene. Declarada como área natural protegida desde el 8 de enero del 1981. No, te vas a quemar así, desgraciado. Pero el moreno paleta no se lleva. No, pero qué aberración de compañero tengo. Es decir, ¿qué es eso que llevas en la cabeza? Ojo, ¿un puma? Sí. Tres. Hay pumas, ¿eh? No, no tres. No te rías, ¿eh? Hay pumas. Ya, ya, ya. Hay pumas, salvajes. Ojito. El primer ruido, chicos, un puma. Ojo. Chicos, hemos encontrado el río. Llegamos. Sanos y salvos. Nada, acabamos de empezar realmente. Hemos intentado hacer dos autostops y se nos han reído en la cara. Sí. Pero vale, intentaremos más, ¿eh? Ojo, ojo, ¿eh? Puma, puma. Se viene el puma. Que os abandonamos, chicos, ¿qué no? Llevarnos. Llevarnos. Bueno, llevamos 15 minutos andando. No se contó ninguno de días. Esto es fatídico, chicos. No vamos a llegar. Nos vamos a registrar. ¿Lo has visto, Bruno? Como de gran constancia que lo has hecho, ¿eh? Está bien, es necesario esto. Ahí están todos mis datos. No lo voy a poner. Español. Estoy por debajo de un boliviano y un brasileño. 25 años. Masculino. Con Cusco. Bueno, let's go. Vámonos. Gracias, maestro. Ahora sí, una vez ya registrados, empieza la aventura del todo. Hay que decir que ya hemos pedido indicaciones. Es solo empezar diciendo si íbamos bien. Y finalmente, pues sí. Ah, por aquí. Qué romántico esto. No, no. Qué romántico, qué romántico esto. Aquí sale un puma seguro, amigo. Un puma y una cebra mínimo. No, no, pero está bonito el camino, ¿eh? Ojo. Puede ser interesante. Os seguimos contando. Pues let's go. Ahora sí. 10 kilómetros nos esperan. ¿3 horas son 10 kilómetros? No es que no, eh. 10 horas son menos, ¿no? Esto es como el Google Maps. Se dice 35 minutos y son 27. Sí. Ojo. Hidroeléctrica, aguas calientes. Vamos para allá, chicos. Te ponen para allá y tú pasas por ahí. Brunito, mira el tren ahí, ahí, ya. Ya hemos llegado. Bueno, hemos tardado una hora y media. No, tenemos 10 minutos andando. Pero ahora nos toca seguir toda la vía y machacarnos ahí unos 10 kilómetros, como habéis visto anteriormente. Vamos a verificar si eso es cierto, ¿eh? Pongas, no pongas en riesgo tu, en riesgo tu vida. Ya directamente te dicen que sigas la vía del tren o te ataca un puma. Tal cual. Si bajamos el tren. Hombre, podríamos agarrarnos ahí cuando empiece a arrancar y nos vamos. Y aquí nadie nos dice ni pío. Nos decía que en plano llegamos a subir unas escaleras mortales. Unas escaleras. Pero de la muerte, gente. Que ya estamos hasta cansados. ¿Cómo estamos? Cansados. Vamos a intentar seguir un rato. ¿Nos hemos encontrado otras vías? Eso nos avisan, que hay varias. Claro. Hay tres, ¿eh? Hay tres niveles de vías. Siempre sigue el cartel que diga aguas calientes. Porque a veces te manda para la hidroeléctrica. Y es más, hemos estado a punto de hacerlo, ¿eh? Dinos para la hidroeléctrica, realmente. No había que verla. No, ¿qué dices? Bueno, Bruno, aquí empieza la real aventura, ¿eh? Mira, mira, mira. ¿Qué es esto? ¡Nene, neene! ¿Cómo pasamos? Por aquí encima. A ver, a ver, cuidado, ¿eh? Cuidado. 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 Te toca, Bruno. Estamos. Bueno. Estamos ready. Primero obstáculo. Superado. Bruno, Dani, uno. Machu Picchu, cero de la montaña. Venimos a conquistarlo, señores. Bueno, Bruno ha pillado un palo. Seguiré Gandalf. Porque vamos a pasar como una minicueva. ¡Espentacular! Realmente, hay que decirlo. Llevamos diez minutos de expedición. Bueno, diez no, pero ya capaz media hora. Pero la experiencia está buena de venir andando, ¿eh? Ah, de momento el camino es precioso. Las escaleras mortales. Sí, las escaleras. Las escaleras gigantescas. Pero ojo, ¿eh? Lo demás es para todos los públicos. Sí, ¿eh? Y si sois jóvenes, queréis hacer todo esto, ya sabéis, con Viva Cusco podéis hacerlo. Todo el tour, llegar hasta aquí. Y bueno, las entradas y todo, todo lo podéis hacer gracias a Viva Cusco. Viva Cusco. Bueno, primera pausa. Hemos doblado a gente ya, ¿eh? Tres caídos, chicos. Estamos bien ahí, estamos bien. Pero estamos en contra de esta parte del río que parece hermosa, la verdad, tenemos que decirlo. La piedra es gigantesca. Y esas vistas ahí. Seguimos con la expedición. Para vingos. Let's go. Seguramente salta al copyright, pero aquí estamos. De modo en esta vara. Yeah, 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 yeah. Que me da en la casa. Igual nos caemos, pero no. Mira, Bruno, qué tan lindo tren hay aquí, ¿eh? No sé, no sé, tú avanzas solo. Es hermoso. Habría que poderse bañar ahí. Pero se podría, ¿eh? Realmente, si bajas por algún lado, yo creo que se puede. Pero ojo, ¿eh? Espectacular. ¿Qué te parece el río? Hasta grande para mamá. Sí. ¿Y yo para el canal? Claro. ¿Quién no monetizo? Yo no monetizo, chicos. Puro placer. Solo puro placer. Puro hobby. Pero está bueno este puente, ¿eh? ¡Ojo! Tengo dudas de que esto aguante, ¿eh? Porque todavía está aquí. Uy, uy. ¿Te imaginas ahora accidente? ¿Por qué hay un loco que le ha dado como un palo? Es hermoso, ¿eh, chicos? ¿Qué te parece, Bruno? Precioso. Es hermoso, realmente, ¿eh? A ver, es que sí. Es increíble el... La tranquilidad, se respira. Toda la tranquilidad y mirad los paisajes, mirad. Lianas y todo. Mira, Tarzán está por aquí, amigo. Uy. Hay gallos, también. Hay gallos. Pero está buenísimo. Fijaros. Mirad atrás, qué bonito queda todo. Es foto de Windows, totalmente, ¿eh? Perú tiene la posibilidad de hacer fotos de Windows, imagínate. Nos acabamos de encontrar aquí un vagón y está abierto, realmente. Es decir, el ticket, el ticket, el ticket. Es espectacular, mirad. Me imagino que es en plan para el turista, ¿no? Para que entre, haga lo mismo que nosotros, pueda verlos como son, como... Vuelves al Kuzco y no tienes que andar. Pues es para que te animes. Es una buena técnica de marketing. Marketing es univinal. Tengo rail, es una buena. Qué bueno. Vamos allá para allá. Curre. Curre, que como se cierren, nos jodamos, ¿eh? Bueno, bueno, bueno que no... ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Uh! ¡Hostia, cómo tiembla! ¡Cómo tiembla el suelo, eh! ¡Qué locura! ¿Eh? ¿Vaya para subirse? Sí, sí. Había posibilidades de subirse, ¿eh? ¡Tremendo! Por eso voy a los carteles de, por favor, no te metas en las vías. Porque podía pasar estas cosas. Si no vemos el tren... No, bueno, ¿cómo no lo vas a ver? Si te va pitando el tío. Mira cómo suena, ¿eh? Eco. Eco, eco, eco. ¡Eco! Bruno, mira esto, tío. Aquí, una balsa. Mira, y hay como un tronquito para sentarse y mirar la balsa. Sí está preparado. Es decir, se puede realmente aquí tirarse un ratito, te bajas un momento tú y te echas ahí una agüita. ¿O el agua es sagrada y ahí no se puede hacer nada? ¡Uy, te han puesto fin a los mosquitos! ¡A mí también! ¡Ay, lo acabo de matar! ¡Cómo pinchan los mosquitos, eh! De verdad. Vamos sin repel... Es que realmente... A ver, os tengo que decir una cosa, chicos. Realmente nos hemos dado cuenta. ¿Os han dicho varias veces? No, no nos han dicho nada. Pero él y yo nos hemos dado cuenta todo el rato de que realmente somos los que menos preparados. Vamos. Vamos con zapatillas normales. Vamos sin repelente. Claro. Sin crema de sol. Ah, bueno, espérate. ¿Estamos haciendo... ¿Cuánto vale tu outfit? Estamos haciendo... ¿Cuánto vale tu outfit en medio del... Si cada uno que llegue ahí... ¿Cuánto vale el palo? El palo es 6 euros. ¿6 soles? eBay. ¿Ebay? eBay, de tal. Realmente menos preparados porque somos unos locos de mierda. Hemos venido sin crema, sin repelente, sin zapatillas adecuadas. Hemos venido con un poco de ropa, eso sí, para cambiarnos luego porque estamos teniendo una sudada tremenda. Tan guarros nos amas. Pero sí que... Uy, las toallas, me las hemos dejado. ¡Nos hemos dejado las toallas! ¡Neeeee! Desastre, viaje desastre, amigo. ¡Dios! ¡Viaje desastroso! Nos encontramos en el kilómetro 523. Vamos a ver cuánto nos queda. Realmente, ¿cuánto llevamos al andando? ¿Una hora y media? Una horita. Una hora y cuarto, capaz. Igual, sí. Ponle que también hemos hecho un poco el tonto del camino. Vais a ver mis fotos en Instagram pronto. Pero bueno, Dani, solo os digo eso. Pero bueno, Dani. Pero bueno, Dani. Así que, nada, chicos, vamos a seguir avanzando. Cago nos queda un ratito. Y vamos a seguir disfrutando de la pampa del Cusco. Espectacular. Espectacular, mira, es que es. Esto es un show, gente. Parece que estés en Avatar. Es eso. En Avatar, con todas las montañas volantes. Con los mosquitos estos, seguro que sí. Madre mía. Vamos para allá. Bueno, gentita, estamos ya viendo ya un poco de estructuras, un poquito de cosas. Y hay que comentar varias cosas. Han salido gente capaz 10, 15 minutos antes que nosotros. Y ya les hemos dado alcance. Es decir, con la broma de que, ah, que no podíamos. Bueno, pues les hemos dado alcance finalmente. ¿Qué te parece? Y eran profesionales, eh. Eran profesionales. Se les veía bien equipados. Bien equipados. Y nosotros, amateurs, adelantando solo con un palo. Y música que estamos poniendo todo el rato. Muchos huevos, chicos. Muchos huevos, a veces. Muchos huevos. Hermoso donde estamos, chicos. De verdad es increíble esta experiencia. 100% recomendada, de verdad. Si podéis y tenéis la oportunidad de hacerlo andando, o estáis agujas y queréis ahorraros un dinerito, esta es la manera de hacerlo. Está muy bien, la verdad. Muy bien. Bruno, feliz por la... Bueno, espera, espera, espera. Otro puente, eh. Ojo, ojo. Ojo, la cámara, la cámara, la cámara, la cámara, la cámara. Ojo, 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 ojo. Ojo, 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 ojo. Venimos a darnos una información. Bruno, ¿la quieres decir tú? Porque es un poco... Un consejo, un consejo. No, sí, es un consejo y un poco desalentadora. ¿Qué ha pasado, Bruno? Llevamos dos horas caminando. Y hacía rato que no encontrábamos a nadie de frente. Sí, nos habían dicho que la ruta era dos, tres horas. Nos ha ocurrido preguntar a las que venían en sentido contrario. Sí. Chicos, terribles noticias. Queda una hora más. ¡Una hora más! Ahora hemos dicho que el que nos adelante, le vamos a decir que queda una hora para desanimarlo también. Nos jodemos todos, ahora se jode la vida. Ah, eso es. Así que nada, esa es la situación, chicos. Nos queda una hora aún para llegar al pueblo. Pero es muy bonito, eh. Pero la experiencia es increíble. Comiendo de verdad. Y qué dirías tú, Bruno, a la gente... ¡Uy, vaya bicho! Pues eso, que los que no hayan podido venir, que ni se lo piensen, porque esto es tremendo. Mira, mira qué montaña. Mira, mira qué montaña, gente. Es espectacular. Increíble. Y la experiencia, ya os digo, de estar así andando. Si vas con tu pata, con tu amigo, te lo vas pasando bien, te ríes, haces el tonto, y bueno, avanzas. Sí, se pasa rápido. Eso es. Plano. La suerte es que si eso es plano. Sí. Menos las escaleras esas, todo era plano. Pero bueno, ahora nos metemos en la oscuridad nuevamente. Que por cierto, eso sí, hace frío cuando te metes ahí. Seguiremos reportándonos. Sí, a la llegada. ¡Apa! Aquí empiezo a ver un poquito de desnivelo de las vías. Quien sepa esta canción, estrada gratis al Machu Picchu. Que se patee como nosotros todo esto. Una pateada es espectacular. Os digo, la verdad, cuidado, no pises ahí que nos vamos para abajo, ¿eh? Así al palo. No, 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 no te la juegues. Eso es un palo. No te la juegues que no vamos para abajo, Bruno. Pero lo que sí, os digo, es espectacular las vistas, las montañas, la transición por aquí. Ojo, un puma. Ojo. Hemos visto tres. Nos ha atacado un puma. Ojo al tanto, chicos. No, pero sí que... Me imagino que ya debemos estar más o menos cerca, ¿eh? ¿Qué hora es? Cuatro y diez. Bueno, hemos avanzado quince minutos más. Nos quedan otros tantos. Vale, ya está. Pero nos han adelantado el equipo nipón. Están con unas ruedas. El equipo nipón... Uy, uy, me atacan los mosquitos. El equipo nipón nos ha pasado. Era un equipo japonés que se habían quedado ahí a medio camino. Que habían salido los primeros. Y pensamos que, bueno, ya habíamos pasado todos. Pero nada, el equipo nipón ha cambiado de neumáticos duros y ya está. Se acabó. Hay que seguir. Míralos, ahí están. El equipo nipón. Son esos. Muy fuertes. Muy fuertes. Gemelos bastante potentes, ¿eh? Por eso. Ojo, amigo. En pillata el tren. Mira, ya sale. Ojo, ya sale. ¿No sale? ¿Hemos llegado al checkpoint del tren? ¿Cruzamos? No sé. No, aquí hemos... No, aquí hemos recto, aquí hemos recto. Por si acaso. Ahora de repente acelera y se nos lleva. Mira, mira, lo que yo te decía. Bueno, gentita. Creo que esto es una señal de que ya estamos, que es el puente. Ojo, saltamos. Tuki, bien. Hay que pasar por medio del túnel, ¿eh? Cuidado, Bruno, ¿eh? ¿Tienes miedo? Un poco, sí. ¿Tienes un poco de miedo? Un poco, sí. Ojo, ¿eh? A ver qué sales. Nos asaltan, nos asaltan ahí. Un puma. Un puma. Un puma. De nada. Chupamos, cuatro. Chupamos, cuatro. Uy, chupamos, cuatro. ¿Qué es esto? Chupamos, cuatro. No se verá nada, me imagino. A ver si nos ponemos así, capaz sí. Ojo, ¿eh? Espectacular. Bueno, seguimos avanzando como podemos, chicos. Que no se ve nada. Solo hay que ir hacia la luz. Como siempre, todo en la vida. Hacia la luz. Espectacular, ¿no, Bruno? Ya hemos salido del túnel. Con apitido de coche. Apitido de coche. Eso es que estamos cerca del pueblo ya, ¿eh? Estamos cerquita. Vámonos. Let's go. Vamos, vamos. Vámonos, gentita. Let's go. Ojo, que creo que hay otro túnel, ¿eh? Hay otro túnel, ¿eh? Ojo ahí. Tierra firme, amigo. Tierra firme. Ya estamos. Con tres, no, dos horas. Tres horas. Andando, ¿qué hora es exactamente? Las cinco menos diez. Cinco menos diez. Bueno, lo hemos hecho menos de una hora de lo que nos han dicho, ¿eh? Sí. No han querido animarnos. No han podido nosotros con el team España. Han venido a conquistarlo todo. Hay que buscar un hotel. Porque no tenemos hotel. Esa es la cosa. Empieza otra aventura. Buscar un alojamiento y que no nos... Así que... Vamos a ver qué hacemos. Os seguimos informando, pero ya estamos aquí en el pueblo. Primera civilización que vemos en horas. Así que... Y a buscar una casita. Os informamos en un ratito, gente. Que no tengamos casita. Ahora sí, es oficial. Machu Picchu City. Let's go. Vámonos. Tremendo. Wow, lo logramos, amigo. Lo logramos. Estamos llegando. Vámonos. Creo que habrás de tirar el palo ya, ¿eh? No, no, que el palo me lo facturo. ¿Qué te vas a facturar? Me lo llevo para España. No. Subo al Machu Picchu mañana con esto. No, creo que se pueda, ¿eh? Pero bueno. Hemos llegado. Increíble. Es bonito, ¿eh? Ahora nos damos un paseo, pero primero hay que buscar casa. ¿Qué te parece? Bueno, acabamos de llegar. Esto es la... La plaza de armas de Machu Picchu. O sea, hay otra plaza de armas ahí en Cuzco. Claro, no. Hay plaza de armas en todas las ciudades del Perú. ¿Qué te parece? Es muy bonita, ¿eh? Muy... Hombre, con las montañas detrás. No, es increíble. Las montañas. Imagínate. Y encima mira el... La estatuilla, ¿eh? Gigante. Un palomo ahí dentro. Sí. Arriba. Se le ha puesto un palomo. Pero bueno, estamos buscando hoteles baratos, así que vamos a seguir rastreando. Y os informamos. No, 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 no ¡Suscríbete al canal!